Saludos a todos, nosotros somos Indignación desde la Paz Bolivia Muchas gracias a Doncellas del Metal Estoy brutal siempre chicas Y ahora nos vamos a presentar en este festival Resistiendo con el primer tema Agotamiento Saludos a todos, nosotros somos Indignación desde la Paz Bolivia Saludos a todos, nosotros somos Indignación desde la Paz Bolivia Colocan Saludos a todos, nosotros somos Indignación Saludos a todos, nosotros somos Indignación desde la Paz Bolivia ¡Suscríbete al canal! 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 Estos días, este año y el año pasado, las revueltas en Latinoamérica se han cuestionado el poder y sus gobiernos. Este es un tema que no tiene título, pero el sentimiento lo dice todo. ¡Que ardan los políticos, pero no los bosques! ¡Esto es sin título! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!